Mi panadería se llama Panadería Chazumba. Mi nombre es Josefina Figueroa Rivas y tengo casi ocho años con Finca. Cuando Finca llegó, nosotros estábamos en una situación un poco difícil por la situación siempre que vivimos económica. Pero cuando Finca vino aquí, realmente a mí me apoyaron bastante. Y que entonces eran créditos más pequeños, pero pues que nos hacían flotar otra vez. Realmente yo soy la que llevo el grupo y ellas me tienen mucha confianza, tanto como la señorita y Finca, porque saben que somos responsables y que cumplimos con nuestros pagos, con nuestras reuniones. El ser madre soltera siento que es algo más difícil, porque somos responsables desde la educación hasta la alimentación, hasta todo. Yo tengo cuatro hijos y para mí lo prioritario es que mis hijos estudien. Yo creo que toda persona que es responsable, pues se siente orgulloso, porque a pesar de la trayectoria que llevamos, siento que hemos cumplido en tiempo y forma. El negocio hace 33 años que empezó con un pequeño establecimiento, con un horno de leña. Hoy tenemos dos hornos, uno tipo catalán y un horno de columpio. Los íbamos reinvirtiendo y reinvirtiendo cada vez que teníamos un crédito, pues lo invertíamos en material, cosas que necesitábamos, que una máquina. Distribuimos nuestro producto a muchas partes del estado de aquí de Oaxaca. Vamos a muchos lugares a llevarlo así como está, embolsado. Los empezamos creo que con un grupo de 12 personas y así hemos continuado. Hemos estado hasta ahora, a veces hasta 21, 22 personas, en fin, que ahorita estamos 17. Hoy nos apoya un hijo, pues es un joven y que tiene mucho futuro por delante. Quisiera seguir mejorando mi negocio, quisiera seguir creciendo y ampliar más mi área de trabajo. Gracias por ver el video.